¡Buenos días chicos! Hoy estamos en Montserrat, un amigo Tomás Este macizo montañoso está en Cataluña Está a unos 30 kilómetros de Barcelona Así que está bastante cerquita Y nada, la misión de hoy Está bastante frío, por cierto A ver si podemos encontrar las cabras montesas Que hay en Montserrat Que se reintrodujeron en el 95 Estaba en periodo de extinción Y nada, va a ser un poquito complicado Vamos bastante cargados Y con mucha subida por arriba Pero bueno, eso es prontito Hace frío Así que nada, vamos a ir Andando y explicando Hasta ahora Pues nada chicos Aprochando que Tomás está volando el dron Os explico un poquito Montserrat, no sé si lo conocéis Pero es una montaña muy famosa Por el tema de sus agujas Son así infinitas Y nada Es un concierto también mundialmente Por su santuario Santuario de Montserrat Que está dedicado a la Virgen de Montserrat Que aquí en Cataluña Se llama la Morneta Y nada Vamos a ver qué vemos Vale La misión principal La misión principal realmente Es encontrar el tema de las cabras Pero Hay más especiales abiertos animales Dodo, pues jabalís Incluso hay algún tipo de búho Como búho real, búho chico O lechuza Eso Está muy muy difícil la verdad Pero bueno Vamos a ver qué vemos Bueno, llevamos Casi media hora de caminata Y la verdad es que La ruta que hacemos Que es la ruta de las agullas Hay un momento que baja mucho Y luego sube un montón Y Estamos súper cargados Se hace un poco duro ya Y acabamos de empezar Pero bueno Como veis el planesaje Es espectacular Es súper bonito Y encima del día acompaña Así que Vamos a ir andando Y aguantando Bueno No sé si se aprecia bien bien El desnivel Y la complejidad De subir todo esto Con la mochila a cuestas Pero Es bastante Bastante Durillo Y además Resbala mucho Hace poco llovió De hecho llovió ayer Y está todo bastante mojado Y que resbala Pero bueno Vamos a seguir Todo se va por las cabras Nada chicos Acabamos de llegar al primer refugio Desde el primer digamos Checkpoint Donde tenemos el pequeño break Descansito Porque estamos bastante cansados Hemos hablado con bastante gente Que va subiendo la montaña Y nos han dicho Que es bastante probable Ver las cabras De hecho Se asustan poco Ya están bastante acostumbradas A las personas Entonces Descansamos 10 minutos Cogemos fuerzas Y otra vez para arriba Como veis Estoy sudando Así que nada Vamos Vamos a tirar Venga Hasta ahora Bueno Estamos andando Pero aquí empezamos A ver los rastros Las caquitas De las cabras Vamos a ir por aquí A ver si Encontramos algo Bueno chicos Estamos subiendo Y hemos visto una silueta Y a lo lejos En esa montaña de allí Al fondo Hemos visto la primera cabra Con grandes cuernos Pero estábamos lejos Entonces vamos a seguir subiendo A ver si tenemos más suerte Pero bueno Como mínimo lo hemos visto Y sabemos que están por aquí Vamos para arriba Bueno chicos Como veis Estamos descansando Justamente aquí Les pondré una imagen Ahora Hemos visto ya tres cabras Una con unos cuernos Muy muy grandes Pero estaban muy lejos Nos hemos acercado Y se ha escondido entre las rocas Así que estamos esperando un poquito Vamos a montar el trípode Y a ver si Poco a poco se acercan Y también comeremos algo Ya que Estamos descansando No la verdad es que Muy muy chulo Los hemos visto Están por aquí Y es muy curioso Porque suben por todos Los Los Cantos de las montañas Y si conseguimos hacer una silueta Será Será muy espectacular Pero habrá que esperar Bueno chicos Las tenemos aquí delante Hemos visto Tanto una Con unos cuernos muy grandes Que ha ido Por detrás de la montaña Justamente Pero ahora justo han aparecido Tres cabritas Los dejaré en pantalla Con crías Y justo están subiendo A la ladera A ver si Toma las puede cazar bien Y nada Seguimos esperando A ver si tenemos Alguna mejor Situada Porque la verdad es que Los planos al final Son un poquito Malos Pero bueno Nos apañamos Tres cabritas Tres cabritas Tres cabritas Tres cabritas Tres cabritas Por cierto, os dejaré por aquí el Instagram de Tomás Y nada, quería comentaros el tema de las cabras Estas cabras aquí en Montserrat se extinguieron Y en el 95 se hizo la reintroducción de esta especie Y creo que en el censo del año pasado, en el 2021 Se encontraron más de 270 ejemplares Así que bueno, hay bastantes especies Y de hecho se han incluso utilizado ya las cabras de Montserrat Para la reintroducción de esta especie en otras zonas donde ya no están O sea que muy bien Pues nada chicos, ya estamos bajando No hemos conseguido ver muchas cabras más Volveremos, volveremos prontito Pero nada, si os ha gustado el vídeo Dale like, comenta y suscríbete Suscribiros ¡Gracias! ¡Gracias!